porque a ti te gusta el baleoteo el ritmo de fan de la pencoban bueno tú tú eres fan de la pencoban gonzalo castillo baila y canta el ritmo de merengue no tiene más que hacer y bailar ahora como que de loco circula en las redes sociales un vídeo donde se ve el candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana hasta la cabeza gonzalo castillo bailando y cantando el ritmo de nuestro patrimonio y material de la humanidad el merengue dale audio dale audio oye una cosa que ni para bailar ahí no hay swing ni para morirse tiene que tener cuentas tú para estar hablando caballá el tío no va a tener que hacer algo flaco con él porque no está haciendo nada hablando plume burro cuál es la plume burro neta porque la gente tiene que entender vuelvan aquí según los cibernautas del audiovisual se grabó hace un año una actividad privada con la pencoban ha tenido la web mientras que los usuarios aplauden y ven con jocosidad la acción de la pencoban señores a veces me quilla por el amor a jehová hoy lo que puso hacer algo de su cuenta de instagram de que puso dos mil veinte el año del penco con ese vídeo pero claro que su año es de la figura de este año pero la figura eso le suma pero los dominicanos a la vez que se viraliza un vídeo los dominicanos somos tan buenos que nos vamos a mandar cuatro años a bailar yo quiero hacerte una pregunta como tú eres experto en redes sociales cuánto le cuesta a un candidato presidencial del gobierno que son los que gastan los cuartos en las elecciones si no utilizaran ese tipo de herramientas a través de radio y televisión cuántos millones le costara eso entonces uno lo pega así entonces la gente en las redes pues burla ese de penco lo pega le suman y le suman ahí está el penco con la pencoban la pencoban la pencoban claro adiós porque eso óyeme óyeme lo que pasa con con el penco con el penco y está bien el penco se está promocionando bien no yo no sé si está bien no me interesa el pego está tan bien que a ti o no te interesa está hablando de de tan bien que está es un candidato presidencia ya está de bacho se ha hablado entre elecciones bacho bajo y no va pero Eduardo Estrella dijo calladitos somos más y está callado todavía hoy hoy no Eduardo Estrella va a ser senador por Santiago ey 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 o sea hombre yo lo veo bien como presidente yo no creo yo no creo que le gane el tigre de Valentín no yo no creo entonces en esto tú decías que el pen perdón ahora mismo en Twitter en el número 7 está la pencoban en tendencia en Twitter ey 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 miren señores ey eso es lo difícil que es tú sabes el error que cometió Daniel por fin se encontró algo en lo que ese señor es útil como que útil porque ni para hablar ni en obras públicas no dimos cuenta que cuántos fueron 11.500 millones no hay un puente laiguísimo y un puente de 440 kilómetros yo lo que quiero que el penco baile así vivo cuando lo citen en el juicio de Marino Zapete que baile así vivo el procurador también que le toca la tambora pero está pegado la pencoban está pegada mira cuando él pierda me van a tener que amajar yo le pido a Dios fuerza y voluntad claro que sí no Frasico Javier dijo que iba a ganar ¿quién? Frasico Javier dijo y mira que esas declaraciones son de asustarse eso se prevé que ellos están tratando de hacer otro fraude ay pues diga a los locos que están haciendo fraude y el tuyo está calladito no dice nada mientras que el bolito dice que la junta está bien pero el bailecito de peco póngala de nuevo el bailecito de peco la gente se cansó ya del PLD pero que esta gente pero tienen la pencobanda la pencoban la pencoban la pencoban oye que bien ellos utilizan eso oye van a utilizar eso como promocionarse ellos son tan estrategas es una estrategia ellos son tan estrategas que lo han puesto para meterse a los campos y lamentablemente si uno no sabe eso oye hablando cosas incoherentes para llegar a los campos porque los campos no lo conocen ya tú sabes tú entiendes pero son estrategas son estrategas ellos pueden hacer lo que ellos quieran brincar para arriba en la luna está bailando el penco nada de eso no va a servir a ellos nada así es nada porque la gente se cansó yo creo que en este tipo eso le beneficia en sentido comunicacional como promoción le beneficia y eso está bien así mismo tienen que hacer su padre de violentos virales la gente de Luis de Leonel porque es que Leonel está muy psicorrígido mira yo creo que este tiene una botella a quien que se la está dando a que que tiene una junta de vecinos en Pimentel que le están dando de todo yo entiendo que como que Leonel es como muy psicorrígido que tiene que soltarse como el penco no se pronuncia no se pronuncia según Liz y está saliendo ganador en todas las encuestas pero que hable si él hablara y si era oposición de verdad subiera más juntos yo soy Luis y tuviera un suetecito y en la calle y con los urbanos y con los urbanos para ayudar a subir pues tiene un tope tú crees que yo soy contraria a tuya nosotros no te queremos y le vamos a una pausa es que no te queremos a ninguno de ellos a ninguno de ellos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos la entrevista central con Víctor de los Farones ustedes no ganan así que ya ustedes saben vámonos a la pausa y tenemos más de los sosobrosos que no te vamos a hablar y nos vemos en los deutlicher las cifras obviamente